Fíjate que estas cosas no las solemos comentar mucho, aunque en este caso concreto, pues bueno, sí que por todo lo que conlleva es posible que ya veremos si tiene o no más recorrido en el futuro. Y es que el exmédico del Sky, Richard Freeman, ha sido condenado. Cuatro años de sanción para él tras ser suspendido de forma provisional en 2020 y donde la agencia antidopaje británica ha confirmado, de hecho lo hizo el pasado 15 de agosto, es decir, hace muy poquito, lo confirmó la sentencia de cuatro años, por lo que no podrá ejercer su profesión hasta enero de 2025, es decir, 2020 estaba ya provisionalmente suspendido y tiene que completar esa sanción hasta 2025, el periodo provisional y el periodo ya definitivo. ¿Qué hizo Richard Freeman? Pues bueno, lo primero, fue médico de Sky entre 2009 y 2015 y está acusado de encargar testosterona con fines de dopaje, fines ilícitos en 2011. Según informó, insisto, la agencia antidopaje británica en su debido momento. Este exmédico fue objeto de dos acusaciones por parte de esta agencia antidopaje británica, una por posesión de testosterona, sustancia prohibida en el ciclismo, y otra por falsificar o intentar falsificar, esto lo leo textualmente, un elemento de la prueba antidopaje. Admitió Richard Freeman en su momento 18 de esos 22 cargos de los que se le fue imputado, pero negó el cargo central relativo al objeto del pedido de testogel, que es un tratamiento hormonal utilizado para tratar los síntomas relacionados con la disfunción eréctil, en este caso, y por lo tanto la deficiencia de testosterona, porque se suponía que lo había pedido para tratar esa disfunción que a priori, presuntamente, padecía Shane Shatton, que es exdirector de rendimiento del equipo Sky, algo que Shatton negó. Ahí se abrió todavía más el panorama y bueno, pues ahora se le ha acusado y se le ha sancionado como tal con esos cuatro años de inhabilitación. Esto vuelve a alimentar la sospecha en torno a un equipo que nunca ha estado desligado de este tipo de tramas. Y Richard Freeman ha sido uno de los que se encargó también de que todo esto se avivase cuando salió a reducir su caso y ahora ya pues con su debida penalización. Pero bueno, a ver, la sombra de la sospecha siempre ha estado en torno al equipo Sky, sobre todo en torno a un corredor, y no voy a decir Chris Froome, sobre todo habla de Wiggins. Con Wiggins siempre ha habido el tema de las exenciones médicas, los tues, que han empañado muchísimo su carrera deportiva. No se ha probado nada, pero siempre ha habido muchos casos en donde Sky ha estado y condenado en algunos, y con la sombra de la sospecha cernida sobre ellos. Entonces, bueno, pues este es uno más. El de Richard Freeman, este es bastante sonado porque la testosterona no es una tontería. Sumiestas testosterona está prohibido en el ciclismo. Tú no te puedes, entre comillas, anabolizar. Ni hacer, ahora que tenemos, por ejemplo, el caso este de virus del youtuber este que dio ese sumiesto testosterona antes de un combate de boxeo, etcétera, tú no, o sea, los seres humanos tenemos una cantidad de testosterona que segregamos o que creamos, que segregamos, ¿no? Más que los hombres, en este caso, que producimos y es un umbral que tú no puedes superar químicamente. Que es lo que sería suministrarte testosterona de forma voluntaria, ¿no? Y bueno, pues él, ya veis que la situación, pues había dudas sobre ello y al final pues la han condenado, Miguel. Es lo que digo siempre, ¿no? Los tramposos, oye, hay que condenarlos, hay que cumplir una sanción. Sí, pero llega todo tardísimo, como suele ocurrir en el ciclismo, y como consecuencia lógica de los procesos judiciales, que son lentos en todo el mundo, no solamente en España, donde escuchamos, ¿no?, a menudo en el telediario que los tiempos de la justicia, que lento va todo, pues bueno, yo creo que es un poco igual en todo el mundo y en estos casos se dará además la condición de que es que es prácticamente imposible de demostrar nada. Y entonces, pues bueno, yo estoy convencido de que si se hiciese un trabajo de investigación y si se indagase de verdad y si hubiera gente dispuesta a hablar, bueno, pues saldrían cosas que ni nos imaginamos. Este señor ha sido el responsable médico del equipo Sky durante seis años. Es que, es decir, a partir de aquí yo creo que todas las sospechas que una persona pueda tener sobre todos los ciclistas que compitieron en ese equipo están fundamentadas. Y no nos vamos a engañar, evidentemente el ciclismo es como es. Y no solamente hay médicos que utilizan estas prácticas, digamos, en el equipo Sky. Sin ir más lejos, el Jumbo reportó un positivo el otro día. El Jumbo que es un equipo que está haciendo rendir prácticamente a todos y cada uno de sus ciclistas a un nivel exagerado. Entonces, bueno, el ciclismo yo creo que siempre va a arrastrar esta sospecha de dopaje que tiene desde, pues no sé, desde principios de siglo, desde finales del siglo XX. Y en parte me parece normal porque es que yo me acuerdo que el discurso ya en el año 2011-2012 era de un nuevo ciclismo, esto es otra cosa, esto ya no pasa lo de Armstrong. Y bueno, sí, es verdad que esa época sí que parece que ya la hemos superado, ¿no? Y que las carreras no son farmacias ambulantes. Pero la realidad es que en la trastienda del ciclismo y de los equipos sigue habiendo cosas muy turbias. Y negarlo no ayuda a nada porque al fin y al cabo ponerte una venda y no querer asumir la realidad no vale para nada. Al final la realidad siempre se acaba imponiendo y te acaba estallando en la cara, ¿no? Y a mí sobre todo lo que me fastidia es el doble rasero de la UCI. Porque, en fin, hemos visto... Es que no puedo evitar irme al proceso de Alberto Contador, pero es que a Contador se le mete una sanción por dopaje sin demostrar el dopaje. Es verdad que Contador tampoco demostró su inocencia. Pero claro, a Contador se le sanciona como se le sancionaba a un ciclista que daba positivo por EPO. Y sin embargo tienes el caso de Christopher Froome que da positivo en la vuelta por una sustancia permitida, es cierto, pero que no sé si triplicaba o duplicaba la tasa permitida de esa misma sustancia y no se le sanciona, no se le quita la Vuelta a España. Y más, o sea, todavía más. Cuando está metido en un quirófano porque se acaba de meter el guarrazo de su huida, se le declara campeón de la Vuelta a Ciclista a España 2011, en 2019. Ese mismo día, o sea, Froome se cae, reconociendo la contrarreloj del Dauphiné del año 2019 y al día siguiente, mientras está literalmente siendo operado, la UCI anuncia el positivo de Juanjo Cobo en 2011 o las anomalías en el pasaporte biológico o algo así, o no sé qué, se le sanciona y le declaran ganador a Froome. O sea, es evidente que aquí estamos hablando de algún tipo de corruptela. O sea, aquí pasa algo, en el ciclismo británico ha pasado algo a lo largo de la última década. La UCI ha estado presidida por, estuvo presidida por Cookson muchos años, no sé hasta qué año, me acuerdo en qué año entró la Partien, y yo tengo la certeza moral de que ahí hay un chanchullo gordo. Ha pasado algo gordo y bueno, es que no sé qué quieres que te diga, Juan. Yo ya lo he dicho muchas veces, a mí el rendimiento de Froome, no sé, siempre me ha parecido un corredor... No sé cómo definirlo, es que tampoco quiero. Claro, yo no tengo pruebas para demostrar nada, pero no sé. Desde que explotó en la Vuelta 2011, a mí Froome nunca me ha generado una sensación de naturalidad, que sí me ha dado Quintana, que está sancionado, o que ha estado sancionado, que me ha dado Níbal y que me ha dado Contador, que me ha dado Valverde. Y Valverde y Contador han estado sancionados por topaje. Pero a mí me sigue sin parecer lo mismo, me sigue sin parecer lo mismo. El equipo Sky, si no recuerdo, la selección británica, Juan, si no recuerdo mal, en las Olimpiadas de 2012 creo que arrasa, pero arrasan. Sí, pero yo a lo que voy... Estaba este tío, de médico. Pero para mí, insisto, para mí el caso más sonado y el más evidente más que el de Froome, de verdad te lo digo, es el de Wiggins. Para mí lo de Wiggins es lo más... A mí es el paquete que recibió en 2011, que en teoría, para remitirnos a los hechos, para que la gente que no lo conozca lo entienda, se dice que ese paquete sospechoso, del cual, por cierto, fue absuelto, o sea, de esa sospecha y de ese proceso que se abrió, lo recibió, Richard Freeman lo recibió para Wiggins, supuestamente conteniendo fluimocil, que es un mucolítico, que en ese sentido no está prohibido, pero se supone que también había otras sustancias. Se habló en su momento de la triancinolona, que es un estimulante que incumple, en este caso, el código antidopaje, pero no se llegó a aprobar. Entonces, como no se llegó a aprobar, pues entonces no hubo sanción, el proceso ni siquiera se llevó a cabo. En 2017 ya se absolvió de esas posibles acusaciones. Y bueno, luego están las autorizaciones de uso terapéutico, antes del Tour 2012, que también sirvió para que Wiggins se aprovechase en ese momento del impacto que tuvieron para rendir al máximo en 2012, que fue cuando ganó el Tour. O sea, eso es todo lo que... Al final estamos hablando de que este tío, Richard Freeman, forma parte del equipo médico de Sky, es el jefe médico del equipo Sky durante la época, yo diría, de mayor relumbrón, de oro del equipo, cuando el Sky empieza a tomar el mando del pelotón, que es concretamente año 2012. Año 2012. Ese es el año en el que el Sky explota. Empiezan a dominar todo el calendario, prácticamente todo el calendario, y empiezan a dominar el Tour. Ya en 2011, en la vuelta, hacen un simulacro de lo que sería el año 2012, pues una carrera en la que también dominan. Es verdad que era una vuelta muy extraña, con una participación rara, pero bueno, ya están ahí Froome y Wiggins, y a partir de 2012 ya empieza el imperio, y bueno, recordemos que la empresa Sky se va del ciclismo, por el positivo de Froome. Se va del ciclismo, Sky. Es que... Está desde 2009 hasta 2015. Yo creo, te lo digo en serio, Juan, o sea, aquí, si algún periodista anglosajón quiere hacer un trabajo de investigación, te digo yo que de aquí salen cosas, y tiene que haber ciclistas menos relevantes, o menos, no sé, de segunda línea o tercera, que vamos, que han visto... Mira lo que pasó con... Tiernan Locke fue el... Sí, sí, el primero que dio positivo. Sí, sí. Justo después de, además, fichó, y fue fichar y ser expulsado del equipo. Sí. Sí, porque además fue... de los que, digamos, abrió la veda, lo que tú dices, y... el problema fue por el pasaporte biológico, y esas anomalías que demostraron el uso de sustancias prohibidas, claro. Incidir en que esto no solamente sucede en el Sky, prácticamente todos los equipos World Tour tienen personas que han sido sancionadas por dopaje, o que han estado muy ligadas a personas que han dado positivo por dopaje trabajando en sus equipos al más alto nivel. Sí, sí. O sea, que no es una cosa... Lo que pasa es que en el caso de los británicos es especialmente llamativo, porque es que coincide con una época en la que el ciclismo británico comienza a arrasar, a no dar ni margen en ciertas carreras a que otros equipos pudiesen competir con ellos, ¿no? Como es el caso de Wiggins en el Tour 2012, o como es el caso de Froome, que, oye, Froome gana dos tours sin Freeman en el equipo, pero claro, luego viene el positivo y viene toda esta historia, ¿no? Y yo, insisto, a mí personalmente lo que más me revienta es el escandaloso trato de favor que ha tenido este equipo ante la UCI y ante todo. A mí lo que me sorprende es que un tío como Wiggins no haya sido investigado. O sea, a mí eso es lo que... O sea, me sorprende que no haya habido una investigación profunda, pero claro, es que la Pactián, cuando llega... Es que voy a mirarlo, perdonadnos por estos constantes tecleos, pero llega en 2000... A ver, desde... 2017. Cuxon está desde... A ver. O sea, Cuxon empieza en 2009. Joder, qué casualidad. De 2009 hasta 2017, Brian Cuxon. Esos ocho años. Y es cierto que ahí... A mí... Es que si juntando tres datos básicos... Sin ser cuñados, de verdad... Basándonos en esto que estamos hablando... Ostras, es que me parece... Yo estoy contigo... Más, de verdad, a mí... La figura de Froome no me preocupa tanto. A mí me preocupa... La de Wiggins es un aura que tenía a su alrededor que decías tú, o sea, entre las exenciones médicas. El paquete que recibe, pero que realmente, pues al final no era sospechoso. En 2017, casualmente, los cargos... Es absuelto, digamos, de esas sospechas justo antes de que llegue la partida al mandato. Entonces, es como que hay tantas cosas que son conexas si tú piensas mal, pero que, claro, no puedes probar porque es que yo, por ejemplo, no tengo interés en tener esa investigación. Que son conjeturas. Son argumentos que no se sustentan en ningún hecho empírico que no podemos evidentemente tener. Pero es que es lo que digo. Primero, que esto puede sonar mal si lo decimos nosotros que somos periodistas, ¿no? Pero sí que es cierto que, y en el caso de Climbo especialmente, cuando el río suena, agua llega. Y es que en este caso es que es, vamos... Creo que lo que tú dices, hubo... Ese trato de favor sí que se vio reflejado en las sanciones. Es que eso sí que es un hecho empírico. Tuve sanciones que dices tú, ¡Ostras! Y esto sí. ¿Por qué? ¿Y por qué a este tío? Que supuestamente... Mira, por ejemplo, ¿cómo está ahora Miguel Ángel López? O sea, que es que el caso... O Nairo Quintana, que ha dado positivo por Tramadol, pero es que hemos visto cosas en el ciclismo que, en fin... Claro. Que merece una sanción, pero que no merece, quizás, sea esta... 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 evidente imposición o prohibición que tienen los equipos para no poder fichar a Quintana. Claro. Pero aparte de eso, es que tú fíjate, el caso de Miguel Ángel López, o sea, realmente está en el mismo... la misma situación en la que está o estaba el caso de Wiggins. Es un paquete que recibe su preparador en aquel entonces, Belda, y que está en stand-by. No sabes que contiene ese paquete. Bueno, sí que lo sabes, en este caso, en el otro, supuestamente era Fluidmocil, pero también había... también, supuestamente todo, pues otra sustancia que he mencionado previamente que sí que potencia el rendimiento y uno queda absuelto y el otro pues... y puede seguir corriendo. O sea, Wiggins sigue corriendo sin problemas y no se le condena, no le apartan del equipo... No, no. O sea, aquí se supone que uno es inocente hasta que haya una sentencia, ¿no? Claro. Pero a eso me refiero, pero que, por ejemplo, a Miguel Ángel López se le ha demonizado sin saber absolutamente nada e incluso Astana dice yo me piro, que por cierto... Ah, no hemos hablado de dopaje. Dopaje actual, Mikel Hesman. Eso, lo he mencionado antes, Juan, ha dicho que el triunfo acaba de tener un positivo. Sí, sí. Lo pasa que no he dado el nombre porque no me acordaba. El de Mikel Hesman, por eso, que te he escuchado, pero efectivamente no habíamos dado el nombre. Que ha sido, acaba de ser apartado del equipo por un positivo. O sea, que... Son cosas, tío, que es que a mí son... No, pero insisto que es que por mucho que nos duela, yo entiendo que haya gente que vea la crono de Wiengegar en el Tour y digan, ¿pero esto qué es? Yo es que lo entiendo. O sea, lo entiendo y me parece que son sospechas legítimas. De hecho, lo de Hesman es por un diurético, ¿eh? O sea, y el equipo lo aparta. O sea, lo aparta... Sí, sí, no, claro, bueno, como siempre, pero... ¿se ha dopado solo? O sea, bueno, se ha presuntamente dopado solo, en fin, pues es la historia de siempre. Es que, claro, es que este... Yo no creo que Michael Hesman... Es que aquí está la coyuntura de todo, ¿no? Aquí está la cuestión, lo que tú has dicho. A este tío, a Michael Hesman, le detectan un diurético que, entre otras cosas, se puede utilizar para enmascarar otras sustancias prohibidas. Pero, ¿cómo llega este corredor hasta ese medicamento? O sea, yo no me creo que este chico diga, ah, me voy a tomar este medicamento que máscara... No. Eso, tú tienes que tener un conocimiento médico del asunto, eso, o googleas, confías en San Google y venga, y pa'lante. pero no creo, no creo, porque esta gente es profesional. Y, de verdad, o sea, pienso que aquí hay algo que se nos está escapando, que son todo meras suposiciones, pero que esto, por ejemplo, es un hecho probado, o sea, que Richard Pluge, por ejemplo, pues dijo que está en la espera de los resultados de las pruebas B, pues de una mayor investigación, y que el equipo lo ha suspendido hasta nuevo aviso, pero yo creo que aquí hay algo que se nos está escapando y que no podemos mirar de perfil. O sea, yo creo que el caso de Miguel Ángel López, pues ahora el caso de Miquel Hesman, que acaba de saltar, en un equipo como Jumbo Bismas, es que también es el equipo en el que salta, en un equipo como Jumbo. O sea, en mitad de la vorágine, de la alegría de ganar el giro, el tour, de ir a la vuelta ahora con un equipazo, de repente te salta esto. Que es una piedrecita en el zapato. O sea, es una, porque es lo que es. Es decir, hostia, un positivo en mi equipo. Pero claro, normalmente, estas cosas, pues, son a título individual, pero, en Sky, con lo de Freeman, es que es el jefe médico del equipo. Que dices, bueno, vale, pide testosterona. Tampoco, pues tampoco vamos a darle mucha más importancia, seguro que para un tratamiento, pues como él dijo, para la disfunción eréctil del ex jefe de rendimiento del equipo, de Shaton, ¿no? Que él mismo, Shaton, negó rotundamente. Entonces, yo creo que aquí hay unas cosas que es, en la cúpula, en las cúspides de las pirámides de estos equipazos, hay veces que se nos escapan aspectos que luego a la postre salen, como el del equipo. Es que no digo nada de lo de Jumbo, ¿eh? Jumbo es un caso de momento aislado y yo creo que va a seguir siéndolo. Pero yo, muchas veces, pues Miguel, que también tiene ese sentimiento de investigador, lo primero que se pregunta es, no el positivo, sino cómo, con perdón, coño, ha llegado este tío a tomar un diurético para enmascarar X sustancia. ¿Cómo ha llegado un médico privado? Espero que no, el médico del equipo, lógicamente, un médico privado, cómo se ha informado, para mí esa es la investigación que tiene que haber. ¿Cómo coño has llegado a eso para tomártelo y para que luego pues des positivo? Igual que con lo de Sky, el Freeman, tío, es que tiene que haber una investigación, pero más a grosso modo, no te puedes quedar en lo superficial. Y si tanto se preocupa la UCI por la limpieza y tal del ciclismo, que la financien ellos, que la hagan ellos, que habrá un expediente, que lo denuncien. La operación puerto fue una redada policial a grandes ragos y a grandes dimensiones. Es que hay un tío que ha sido seis años director médico de un equipo que ha sido la potencia mundial del ciclismo, no puedes quedarte con sancionó cuatro años y ya está. No, no, porque es que no van a pagar justos por pecadores siempre y cuando tú hagas una investigación lógica. lógica que es sacar todos los papeles de papeles, todo el listado de pedidos que hizo este tío durante esos años, investigar los centros en los que estuvo, con quien habló, con quien... Todo eso forma parte de una investigación seria. Si tú te quedas en esto, pues va a quedar un tío que está condenado por dopaje, que cumplirá su sanción y que por los métodos legales en 2025 si le da por seguir en esto dice, pues voy a ofrecerme algún equipo a ver si me coge. Igual lo cogen. Igual sí. Y puede estar a sus anchas deambulando por el pelotón como hacen otros. Que es algo que a mí me descuadra un poco... Y además esto lo hemos hablado muchas veces, Miguel. Lo de... Estos casos que han cumplido sanción y que luego han vuelto al pelotón sin mayores inconvenientes y otros han sido demonizados, no sé por qué. Unos sí y otros no. Es como la doble vara de medir del interno del pelotón. Pero bueno, ya está. No quiero entrar más en detalles porque creo que está todo dicho y de hecho creo que ha sido un debate bastante adulto y moderado. Pero la gente que lo escriba en los comentarios no es... Y evitar también para mí, creo que no lo hemos hecho nosotros, pero evitar en la medida de lo posible opiniones más cuñadistas de que este va dopado porque sí, porque es que tienen un gran rendimiento. Yo creo que todo tiene su explicación y que hay cosas que se pueden explicar más o menos. Y en este caso concreto, pues como hemos hablado, estamos ante una situación muy particular de un tío que ha estado en la élite del ciclismo suministrando medicamentos o medicamentos la gran mayoría legítimos y que no están incumpliendo el reglamento antidopaje, pero que se ha encargado de los servicios médicos del mejor equipo del mundo durante seis años en su época de mayor hegemonía. Por lo tanto, algo tiene que haber ahí, tiene que haber una investigación y si no la hay, es un error para mí.